Y miren chicos, ya tenemos más de 61.000 de experiencia, pero podemos llegar hasta unos 100.000 si seguimos presionando la XP. Bueno, tal gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Para ello vamos a la lupa y colocamos lo siguiente, 9062, 3371, 9042. Damos clic aquí, seleccionar partida privada y jugar. Ok, entonces, una vez aquí nos vamos a la derecha, debajo de esta rueda, encontramos el botón y tenemos que esperar 1000 segundos. Ok, entonces chicos, pasan todos los minutos, utilizamos el pinpad y colocamos el código que sería el número 1, 1, 5, 4, 6 y 9. Le damos aquí a confirmar y lo tenemos que pasar por donde están todas las estrellitas para comenzar a ganar más XP. Una vez aquí nos vamos para la izquierda, donde está este botón de XP y empezamos a presionar todos los botones. Ok chicos, entonces en un ratito ya tenemos casi casi unos 60.000 de experiencia. Este es un bug de ayer, pero para que vean que hasta ahora sigue funcionando. Solamente tienen que presionar aquí los botones y así pues quedarse unos minutos para ganar buena experiencia. Eso ya depende de ustedes, mientras más tiempo estén aquí, más experiencia van a poder lograr. Así que se ven chicos, si les gustó mucho este bugazo, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao 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 chao.